Si yo fuera gobernante, mis leyes serían así Pagaría con la muerte, el que hablara mal de mí No cobraría los licores, al que quisiera tomar Y formaría de mujeres, la junta ministerial Si yo fuera gobernante, al pueblo lo haría feliz Por eso pido a la gente, que todos voten por mí Más invengüencha no, ay que más se hace con el pueblo Y como amo lo moderno, y a las mujeres también Durante mi buen gobierno, yo les formaría un harén Un impuesto cobraría, a las suegras por hablar Y a nadie le dejaría, los sábados trabajar Si yo fuera gobernante, al pueblo lo haría feliz Por eso pido a la gente, que todos voten por mí He vivido en la pobreza, este sería mi plan Se acabaría la tristeza, y todos tendrían su pan Y si alguno se interpone, a mi manera de hablar Le diré que me perdone, y se tiene que aguantar Si yo fuera gobernante, al pueblo lo haría feliz Por eso pido a la gente, que todos voten por mí Por eso pido a la gente, que todos voten por mí